Un 6 de enero de 2014 muy lluvioso, como se puede observar la parte alta de Siloé cubierta con bruma, no se alcanzara la estrella y afortunadamente el fin de año, el comienzo del nuevo año los homicidios disminuyeron en Siloé, el comportamiento de la gente fue diferente y esperamos que este 2014 sea un año donde haya menos homicidios, menos violencia y más inversión privada y estatal en esta loma de Siloé creemos que la panorámica del próximo año será viendo pasar el teleférico desde este punto, desde la derecha de sus pantallas, a la izquierda de sus pantallas en brisas de mayo, como se lo pueden observar aquí y esta va a ser una panorámica eterna en Siloé, el teleférico de Siloé Siloé, Siloé 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 Siloé